¡Va, va, va! ¡Vamos, va, va, va! Venga, vamos a disputar fuerte ese balón. Gira, cuida, dale un apoyo. Al deporte le faltas tú. Hazte entrenadora. Las mujeres somos esenciales en el ámbito de la dirección de equipos y el arbitraje. Imprescindibles para que el deporte avance y la sociedad lo haga con él. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.